¡Adiós! Continúan los accidentes de tránsito en la carretera Río Blanco-Mulucucú a 17 kilómetros de casco urbano del municipio de Río Blanco-15 a la altura del kilómetro 215, sector conocido como La Paila Cuatro Esquinas, jurisdicción de Mulucucú, costa Caribe Norte donde dos vehículos impactan de frente Se llama Karina Urbina Gutiérrez ¿Cuántos venían a bordo en la camioneta? Dos ellos, mi hermana con su esposo, venían de Managua hacia Coperna ¿Y lesionados cuántos salieron? Hasta el momento solo nos reportan al joven que está lesionado que va en un estado delicado es el mundo que nos reporta, no sabemos todavía en sí, en estado Menos cuatro lesionados y un fallecido de nombre Juan Carlos Hernández Flores con residencia de la Trinidad Estelí es el saldo de un fuerte accidente de tránsito entre una camioneta y un camioncito marca Kia Al impactar de frente, ellos fueron trasladados al hospital de Mulucucú Carlos Fonseca Amador donde Galeno de turno le darían su debida atención médica En Río Blanco, les informó Jorge Centeno